Que estando yo casado le hice mía Mientras yo entre sus cobijas me perdía Mis pobres hijitos de hambre se morían Me merezco la peor de las penitencias Que me maten a pedradas si así lo quisiera Dios Pero pido que le ruegue usted a Diosito Que me regrese a mis hijos porque ya se los llevo Señor cura este dolor ya no lo aguanto Llevo ya tres días y noches que no duermo Y aunque cada vez me osuelve mi pecado Yo me siento que me pudro en el infierno Yo le pido por Diosito me perdone Porque estando yo casado le hice mía Mientras yo entre sus cobijas me perdía Mis pobres hijitos de hambre se morían Me merezco la peor de las penitencias Que me maten a pedradas si así lo quisiera Dios Pero pido que le ruegue usted a Diosito Que me regrese a mis hijos porque ya se los llevo Que me maten a pedo Que me maten a pedo Que me maten a pedo